Saludos y bienvenidos a este nuevo video tutorial de tu canal técnico de respiración. Hoy vamos a mostrar la reparación de un protector de XLI, uno de los modelos más antiguos, el modelo GSM-R220. Este protector está presentando dos fallas. Como pueden ver aquí, la falla número uno es que no sale de bajo voltaje. Pero tenemos dos perillas de regulación que son dos potenciómetros, los cuales nos permiten aumentar o disminuir el rango de trabajo, tanto bien sea por bajo voltaje como por alto voltaje. Entonces, acá tenemos de hecho marcado desde 180 a 200 voltios como mínimo y 245 a 260 como máximo, que son los rangos o los parámetros recomendados por la marca XLI. Este bajo voltaje, si nosotros llevamos la perilla de regulación de mínimo hacia atrás o en sentido antihorario, pues vemos que acá en 180 voltios nos logró accionar el LED de ciclo de espera. Lo cual, en 3 minutos o 5 minutos, dependiendo de su programación, debería activar el LED de potencia. Vamos a esperar ese tiempo y veamos que reacción tenemos. Pero, mientras eso sucede, la otra falla que está presentando este protector es que al momento de pasar a voltaje normal LED verde, nos genera salida de voltaje, que lo vamos a ver acá con este multímetro. Como pueden ver aquí, tengo conectadas las dos pinzas del multímetro acá, que una vez que haga el accionamiento, el real de potencia, vamos a medir el voltaje que tenemos acá en la salida. Y posterior a eso, tengo acá un magneto térmico, está sobredimensionado porque es un magneto térmico de 100 A, pero lo que tengo en este momento a la mano, con una carga de un aire acondicionado de 18.000 BTU. Para generar, o hacer que genere la falla número 2. Y estas dos fallas, nos las han preguntado mucho en las otras reparaciones de los otros protectores que han tenido otra falla diferente. Pues acá está el video tutorial que estaban esperando. Entonces, una vez que hace el cambio al LED verde, tenemos salida de voltaje, tenemos tensión, pero una vez que colocamos la carga, automáticamente se desactiva el relé de potencia, pero aún así el LED verde queda encendido. Más sin embargo, acá lo vamos a ver a continuación y la iluminación que nos proyecta el LED verde es muy baja. Entonces, vamos a esperar que haga el cambio y vamos a ver el efecto. Voy a pausar un momento el video para acelerar. Bien, acá ya he hecho el cambio al LED verde, pero casi no se puede apreciar porque la iluminación es muy baja. Es muy baja la iluminación, casi que es nula, se puede decir que es nula. Voy a encender acá el multímetro. Vean que tenemos salida de tensión en el relé de potencia. Y voy a generarle carga. Vean que al generar carga se ha desactivado el relé de potencia y se ha quedado encendido el LED verde. Es tan mínimo la iluminación que no se puede apreciar acá en la cámara. Entonces, esta es la falla número 2 que está presentando este supervisor de voltaje o este protector de voltaje. Entonces, vamos a abrir para hacer su respectiva reparación. De antemano, les puedo anticipar que la falla número 1 está asociada con un problema en la fuente capacitiva, en la alimentación. Y la falla número 2 está asociada con un problema en la fuente rectificadora, que es la parte de corriente directa. Entonces, vamos a abrir y vamos a comprobar estos componentes. Bien, aquí ya hemos retirado la placa de su carrocería. Y lo primero que vamos a comprobar acá, al igual que hemos mostrado en todos los videos de reparaciones de protectores, son los condensadores. El principal, que es el condensador de poliéster. Y los condensadores electrolíticos. ¿Por qué es lo primero que vamos a comprobar? Porque estos dispositivos, en la parte de capacitancia, en la parte de la redundancia capacitiva, no utilizan transformador de voltaje, que son transformadores conmutados, fuentes conmutadas. Acá son fuentes rectificadoras. Entonces, estos transformadores, estos condensadores, tanto de la parte de alterna como la parte de directa, están siempre y constantemente rebajando la corriente. Entonces, es algo que está conectado los 7 días de la semana, 24 horas del día. Entonces, se puede decir que 24-7, a diferencia de otros componentes electrodomésticos, que están encendidos muy poco tiempo. Es decir, esto está siempre conectado. Por lo tanto, la vida útil de la parte de los condensadores es muy corta o es prolongada, ya que siempre están trabajando, están consumiendo corriente. Entonces, acá lo primero que vamos a checar es el condensador principal, el condensador MF 684K, correspondiente a 680 nanofaradios. Entonces, vamos a comprobar. Medimos entre sus dos terminales, y como pueden ver aquí, fíjense que tenemos 197 nanofaradios, y un condensador de 680. Ok, ya por aquí es la principal falla de que no sale de bajo voltaje cuando está en rango de 200 voltios. Vamos con los condensadores electrolíticos, que tenemos 4. Tenemos uno de 220, que es el C8. Vamos a comprobar. En escala de 2000, 220. Y me marca en ascenso. Y esto va a ser, de pronto, para todos los condensadores electrolíticos de la parte de filtrado o corriente directa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya este condensador, que es el no polarizado, está averiado. Vamos a desmontar todos los condensadores electrolíticos, y vamos a comprarlos fuera de la tarjeta para saber realmente cuál es su valor correcto. De antemano, todos estos condensadores van a ser reemplazados, por lo que ya les he mencionado anteriormente. Son condensadores que ya han trabajado mucho y de pronto pueda tener el valor correcto, pero ya internamente su encapsulado, principalmente los electrolíticos, pueden estar secos. Entonces ya el trabajo de filtrado no lo hacen de forma correcta. Para garantizar el funcionamiento de este protector o este supervisor, pues lo recomendable. Y no solamente para este modelo, para todos los modelos de protectores o supervisores de voltaje, es recomendable reemplazar todos los condensadores electrolíticos y de poliéster. Entonces, voy a proceder a desmontarlos para comprobarlos fuera de la tarjeta. Y no solamente para comprobarlos fuera de la tarjeta. Y no solamente para comprobarlos fuera de la tarjeta. bien, ya he hecho el desmontaje de todos los capacitadores de este protector algo que les he mencionado en otros video tutoriales y también se los hago acá y creo que lo voy a hacer en todos es que para ganarle tiempo al tiempo hacemos este pequeño esquemático o esta pequeña chuleta o este pequeño ayudante identificamos en la plaqueta nos dice con el nombre C y un número, el condensador y donde está ubicado pues los identificamos todos y hacemos este soporte para así poder desmontarlos todos al mismo tiempo y un poco más rápido entonces, tenemos el condensador de 680 nanofaradios vamos a medirlo nuevamente y nos mide 1.98 está dañado vamos con los condensadores electrolíticos vamos con los pequeños este de 10 microfaradios por 35 voltios vamos a la escala de 20 y medimos este condensador marca que está correcto vamos con el otro de 10 también está correcto vamos con el condensador de 220 bueno, vamos primero con el de 100 vamos en ascenso el de naranja es de 100 microfaradios vamos a medir y también está dentro de su parámetro o dentro de su valor nominal luego vamos con el de 220 vamos a la escala de 2000 y también me indica de que está correcto 223 223 todos los condensadores electrolíticos para este protector me indican que están correctos y tenemos el condensador principal de no polarizado poliéster que está variado y este puede ser el causante de todas las demás fallas pero como yo aplico una algo de lógica algo de sentido común si yo sé que esto ya tiene por ejemplo vamos a decir que 10 años en funcionamiento pues yo sé que ya esto tiene desgaste y que esto es el corazón de este dispositivo entonces yo por seguridad y por para dar una garantía de la reparación de nuestros protectores pues se reemplazan todos estos componentes aún estando dentro de sus valores porque ya esto tiene desgaste y si yo entrego esto así pues entonces me puede dar falla al mes o al año y no se quiere entonces vamos a colocar todos estos condensadores nuevos esto ya es deshecho como yo tengo esto acá es lo que me va a indicar que capacitador va en cada lugar y pues así voy a conectar sin ningún problema bien acá tenemos los condensadores que van a ser de reemplazo quiero hacer una observación acá a ver si lo pueden ver aquí este condensador que dice 105K corresponde a un microfaradio el condensador que estamos retirando es de 680 nanofaradio principalmente este es el condensador que traían estos protectores vamos a colocar este en este caso y no va a haber ningún problema puede funcionar perfectamente con él y hago la instalación de este condensador en este video tutorial ya que me han preguntado en otros videos de que no lo consiguen el de 680 no consiguen la misma presentación sé que se ha hecho un poco difícil de conseguirlo y por eso les quiero mostrar esta alternativa que es el 105K correspondiente a un microfaradio ok voy a proceder en la instalación de estos componentes y veamos el resultado de nuestro protector ok ya hemos reemplazado nuestros capacitadores ya está conectado ya ha pasado cierto tiempo ya debe estar por conectar el relé potencia y vamos a ver que resultados tenemos nuestro multímetro para medir el voltaje de la salida y una vez que tengamos voltaje vamos a generar carga y veamos el comportamiento ok vean que ha hecho el cambio y el LED verde ya se aprecia con buena con buena luminosidad en este momento tenemos que tener cuidado si vamos a manipular el protector ya que podemos sufrir una buena descarga eléctrica porque estamos tratando con 220 voltios de corriente alterna entonces ya he hecho el accionamiento el LED verde se ve encendido se ha oído el accionamiento del relé voy a aplicar carga un aire acondicionado de 18.000 VTU y como pueden ver el voltaje se ha mantenido el LED está encendido y tenemos salida de potencia entonces fíjense que haber reemplazado los condensadores hemos solucionado el problema y esto es para casi el 80% de todos los protectores de voltaje bien sea de cualquier marca bien sea supervisor o sea protector o sea retardador en la mayoría de los casos es problema de fuente capacitiva y fuente rectificadora ahora el que hubiésemos cambiado solamente el capacitador de poliéster tal vez hubiese solucionado el problema pero por norma nosotros acá como es algo que realmente sufre mucho desgaste para seguridad y garantir nuestra reputación estar por medio en la parte de reparaciones pues reemplazamos todos los capacitadores para que el protector no tenga problemas a temprana edad entonces así hemos solucionado el problema con nuestro protector más sin embargo si tú tienes algún otro problema con este mismo modelo pues quédate en nuestro video porque a continuación vamos a mostrar las medidas de cada componente o de la mayoría de los componentes porque son muchos y a veces un poquito tedioso ya comprobar todo pero por lo menos lo principal entonces una observación que quiero hacer y se lo he hecho en los otros videos vamos a ver el voltaje que nos está llegando a la bobina del relé ya que es un relé de 24 voltios recuerden cuando hacemos la manipulación acá tiene que ser con extremo cuidado porque si no vamos a sufrir una descarga eléctrica o incluso podemos sufrir daños mayores entonces identificamos la bobina de nuestro relé en este caso esta está acá son estas dos terminales esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí ok estos son los dos pines de la bobina de nuestro relé en corriente continua o corriente directa vamos a medir y veamos que voltaje tenemos acá hay que pinchar bien porque el el smart o el acrílico a veces no nos permite hacer un buen contacto entonces con mucho cuidado recuerden que aquí hay alto voltaje muy peligroso lo que muy peligroso lo que acaba de suceder entonces fíjense tenemos 24.8 voltios y este es el voltaje que deberíamos tener en la bobina de nuestro relé que estaba sucediendo con la segunda falla de que el led se accionaba el relé potencia el led verde la encendía pero la encendía con muy baja luminosidad y el voltaje que llegaba al relé de pronto eran de 12 voltios una vez que le generábamos carga pues ese voltaje seguía decayendo y por lo tanto la bobina no podía permanecer encendida por el bajo voltaje entonces así hemos solucionado el problema con nuestro supervisor miren como se aprecia el led verde encendido entonces a continuación voy a mostrar ciertos parámetros con algunos componentes en este caso acá tenemos por ejemplo el IC1 que es un regulador del voltaje y el regulador del comparador como lo vamos a comprobar con energía eléctrica pues nos posicionamos con la punta negativa en la terminal del medio y a la derecha vamos a tener la entrada de voltaje que él va a regular fíjense que tenemos 24.9 y si medimos la terminal número 1 tenemos los 5 voltios que van para el controlador o el PIC LM33 o 33M no recuerdo ahorita exactamente LM33 9 entonces otra prueba que podemos hacer con energía eléctrica con mucho cuidado recuerden identificar los condensadores entonces vamos a medir los capacitadores electrolíticos vamos a medir el C8 que está en este extremo en corriente directa tenemos 24.9 voltios luego viene el C7 que se encuentra en este extremo y tenemos 12.2 voltios luego tenemos el C6 y nos marca ya lo vamos a ver aquí 9.2 voltios luego nos vamos al C1 y nos marca 5.7 voltios ok entonces acá tenemos también un diodo zener veamos su voltaje y nos marca 0.5 voltios vamos a la escala de más baja 2 voltios para ver que valor nos marca y tenemos cerca de los 200 milivoltios en este en este momento con el relé activado vamos a la comprobación de ciertos componentes ah bueno vamos a medir acá también los diodos zener de la parte superior que si no me equivoco son de 6 voltios vamos a la escala de 20 y medimos uno tenemos 6.44 voltios medimos el otro tenemos 5.91 voltios casi los 6 voltios vamos con el otro 6.25 vamos con el otro y 6.26 voltios ok entonces por acá sería las pruebas básicas o comunes con el protector conectado aquí tenemos los diodos zener que van hacia el peak tenemos en este el diodo 4 casi 10 voltios en el diodo 5 en el diodo 5 casi 10 voltios en el diodo 7 y 8 4 voltios en el diodo 7 6.5 voltios 6.5 voltios tenemos el diodo 8 por acá 0.29 voltios ok ahora vamos a comprobar sin energía eléctrica los diodos comuns algunas resistencias y ya estaríamos terminando con este video tutorial entonces bueno ya para ir finalizando con este video tutorial vamos a medir los diodos comuns en escala de diodos vamos a medir en un extremo acá estamos midiendo el diodo de 10 nos da un valor alto invertimos y nos marca el valor en diodos que es 600 en algunos casos en el otro sentido no nos tiene que marcar nada y no nos tiene que dar continuidad porque ya sería un diodo en cortocircuito acá me marca invertimos y aquí nos marca 566 cerca de los 600 está dentro de sus parámetros vamos con estos dos que están acá el diodo de 3 569 570 invertimos la marca un valor alto pero no está variado vamos con el diodo 11 medimos en un sentido tengo un valor alto invierto 566 si yo desmonto estos diodos de la plaqueta me tienen que marcar en un sentido y en un sentido no fuera de la plaqueta si me da estos valores que me están dando ahorita pues ya sería un problema del diodo y pues el protecto tampoco estaría funcionando marcamos el diodo 6 594 invertimos 496 ok vamos con la resistencia R10 que es la resistencia principal es la más grande siempre va a ser la más grande es una resistencia 150 RJ correspondiente a 150 ohmios vamos acá a la escala de 200 ohmios y medimos como pueden ver 100 tenemos 149.1 ohmios ok luego vamos con la resistencia R16 que está acá esta es una resistencia un poco más grande vamos a la escala de 20 mega ohmios y me marca 0.30 mega ohmios es decir es una resistencia de 300 kilo ohmios 242 mega ohmios equivalente a 250 perdón 0.241 mega ohmios correspondiente a 240 kilo ohmios de todas formas vamos a dejarlo acá arriba en una pequeña imagen si es el valor correcto de esta resistencia luego también tenemos la resistencia que tiene una banda negra en el medio solamente una banda negra estas son resistencias de inserción que se llaman resistencias de inserción o para que otros que no entiendan que es una inserción en este caso pues serían unos puentes si medimos esta resistencia pues no tiene que dar continuidad vendimos esta otra no da continuidad ok vamos a medir los diodos el diodo 15 en un sentido no me está marcando en este otro 714 vamos con el otro 712 vamos con el otro 664 vamos con el diodo 12 713 invertimos no nos marca invertimos no nos marca no nos marca no nos marca ok vamos con la resistencia R1 bien son resistencias de alto valor resistivo 0.09 mega ohmios R2 está muy alto 20K no me marca a ver ok R2 tenemos 32.4 kilo ohmios luego tenemos R3 17.9 kilo ohmios nuevamente con R1 no nos marca porque es de 0.9 mega ohmios R4 no nos marca no me marca 0.09 mega ohmios R5 1 mega ohmios R6 1 mega ohmios y R7 1 mega ohmios fíjense que estos son valores de la resistencia ya instalada de pronto está el momento de desmontarla pues vamos a tener el valor real de la resistencia tenemos R4 2.6 mega ohmios R15 0.9 mega ohmios esta es una resistencia de inserción no me marca nada R14 1.9 mega ohmios R13 1 mega ohmios R12 R12 0.9 mega ohmios ok por acá esos valores ahora vamos con R19 1.2 1.1 mega ohmios R20 0.9 mega ohmios ok estos valores son de las resistencias o es el valor de la resistencia instalada en la placa R11 1.5 mega ohmios R8 1.4 mega ohmios este cuando hay una sospecha de que un valor de una resistencia no coincide con su banda de colores pues esta se desmonta de la placa se busca cuál es el valor correspondiente de acuerdo a su banda y se comprueba fuera de la plaqueta entonces allí es donde estamos 100% seguros si ese valor realmente es el correcto o está errado ahora el 7805 que es el IC1 el regulador de voltaje vamos a medirlo con la punta negativa en el medio y a la derecha con la punta positiva no nos marca nada ahí tenemos un valor 1248 en la escala de continuidad ahora vamos con la punta positiva en la terminal 1 nos marca 788 si aquí hubiera continuidad pues estaría dañado nuestro regulador ahora vamos con la punta positiva en el medio y la punta negativa a la derecha terminal número 3 tenemos 600.5 y con la punta negativa en la terminal 1 nos marca 1076 vean que son valores diferentes invirtiendo las puntas luego vamos en el transistor con la punta negativa en el medio terminal 1 positivo 651 terminal 3 positivo 1760 1770 invertimos positivo en el medio negativo en la terminal 1 637 y en la terminal número 3 626 bueno mi gente esto ha sido todo espero que les sirva de gran ayuda si les gustó el video regalarnos un like manito arriba y si quieren suscríbanse a nuestro canal para que se mantengan al día de los videos que vamos a estar subiendo hasta la próxima